Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes Horóscopo Leo, 15 al 30 de abril, Mujeres Interactivo 2017 Presado por los cielos y tiene tres cartas que le certificarán a usted con mucho respeto la información Al ser interactivo usted tendrá como mujer, porque esto es solo para mujeres, ok? Usted tendrá como mujer la posibilidad de escoger una de esas tres cartas La primera es la verde, la segunda es la de media y la tercera es la más rojita, ok? Dependerá de la decisión suya, ok? Así de simple Ahora bien, amigas, amigos, amigas, amigos, me gusta Quiero compartir unos aspectos astrológicos del 15 al 30 de abril para todas las mujeres que son verdaderamente relevantes, ok? Luna en Pisces, como mujer sentirás la plenitud de la vida Y desearás sacarte de encima todo aquello que te estorbe Por lo cual tendrás una visión bien definida Sobre todo aquello que te esté molestando a nivel personal Luna en Casa 2 Como mujer podrás sentir un deseo de aprender cosas nuevas Así que actividades vinculadas con el hogar, tales como la postura, podrán ser algo que te llame la atención Recuerda que podrás sentir el brillo de estrella en tu corazón Luna conjunción Neptuno, así como aquella mujer que vuela en parapente Utilizando binoculares, así tú como dama Tendrás la capacidad para elevarte por encima de la adversidad Entendiendo donde hay tierra firme para ti Lo cual implica que podrás saber valorar las situaciones y tomar decisiones más acertadas Ahora bien, amigas de Leo Del 15 al 30 de abril, solo damas, solo mujeres Si su decisión fue la primera carta, es la de color verde Viene representada por la bella dama, la emperatriz Que ve en pantalla, ok? El mensaje de los cielos para usted es el siguiente Así como aquella dama Que se lava los pies en un río Y se lava la cara en señal de renovación clara en su vida Y levanta su mano derecha para mostrar un arcoíris de esperanza A todos aquellos que estando en la orilla se encuentran en pesadumbres Así tú como dama tendrás la capacidad para mantener tu estilo ecuánime y fresco Para lograr encaminar las actividades laborales de una manera adecuada Si estás estudiando, sentirás ese impulso que te guiará Para mantener tu motivación personal Rumbo hacia la meta que deseas alcanzar Ahora bien, si su opción fue la segunda carta La del medio, es el 8 de basto que ve en pantalla Así como aquella dama que tiene un garrote en la mano Y decide golpear y gritar a los que dirige Pero repentinamente uno de ellos se levanta Para gritarle y decirle que pare su estilo agresivo de ser Así tú como mujer Observarás que deberás documentarte mejor en ciertas áreas Del saber vinculado con tu trabajo Para que no consideren que no sabes lo que haces Sino que más bien ellos sientan confianza en ti Recuerda que podrás sentir un impulso en tu corazón Que con sabiduría podrás canalizar adecuadamente Ahora bien, amigas Si su opción fue la tercera Es la carta más rojita, es una carta bellísima Ha escogido usted nada más y nada menos que el carro ¿Ok? Como mujer podrás sentir un impulso fuerte De jovialidad en tu ser Por lo cual Desear salir un fin de semana con un grupo de amigos y amigas Podrá ser algo que te hará sentir verdaderamente libre a nivel personal Recuerda que esa jovialidad podrá conducirte A encontrarte con un romance intenso En donde las palabras de amor sean las que marquen la pauta De una velada o cena Que sea el comienzo de un romance importante para ti Esa salida, ese impulso fuerte o vialidad Se lo certifica usted de forma escrita y gráfica La carta del carro que ve en pantalla Así de sencillo Ahora bien, amigas Me gustaría saber si para usted Lo expresado por los cielos y certificado por la emperatriz El ocho de basto O el carro, una magnífica carta del carro Ha representado para usted un momento de certeza para su vida Si ha sido así Háganmelo saber en la caja de comentarios del video También sus preguntas, dudas e inquietudes Recuerden, este fue el horóscopo Leo Del 15 al 30 de abril, Mujeres Interactivo 2017 ¿Ok? Así de sencillo Especial para damas Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos desde www.w.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Gracias por ver el horóscopo de Enrique